vaya continuamos fuera tiktok con el a mini 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 ay ay mamá vaya vamos a ver si burulamos con este, dame el desarmador aquel y allí lo va a pulsear mi tío para que pueda caminar este va a ocupar Lian ahorita que él empieza a caminar y va a terminar ocupando Luis cuando ya no pueda caminar si Dios lo permite mi amor primero Dios que llegue a 316 años a 316 años y así como me ves de potente ahorita si lástima que ya no te voy a ver yo no me voy a echar 15 días tenés cállate vos cállate vos yo creo que no hace 15 años solo Dios sabe Neyita solo Dios sabe si vamos a amanecer vivos el día de mañana y pensarlo aquí solo Dios sabe si vamos a morir así de joven o viejo si vas a morir te da un pedo de una vaca o es que usted se tire un ventoso y le retuerza la tripa y no se lo puede tirar hay cuando el que tiró el día que no paga por el solar que malvada a la roja noche de que fuimos allá miren muchas les cuento es que no no vaya pero si tiene que llevar más y estos para que son donde hay refuerzo pero miren entreme las baterías vaya no dijo que el siguiente día ya no dijo ya no podía ya venía diciendo que si 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 no caminaron no espérenme cerca si pero ya si no tiene que ir Iván y a la zona ah no la zona de Maymirna ah no sabe a quién para ir a la zona a quién a Michael Young ah pero ahí va a ir a la zona no le pusieron batería para que oiga la hija no como no hay no hay batería si se me olvidaron son de las grandes si pero a este voy a liar aquí y le va a quedar en el tobillo y usted no le puso allí pues chocadas se las han dejado no no le hemos puesto para esta por eso por eso por eso ni ya que ya ola que le había puesto y él decía que no le puso no le puso ajá Alexis dijo que le repuesto es que esta ola que le repuesto ajá dijo ajá no pero nadie es que se le han puesto allí ajá te dijo chinga y ahorita dice que no no es que se le miente rápido no le repuesto dijo Alexis ajá le pero no sabía que le han puesto a esta la llanta le dijo que le echaras agua y después le dijo que te había dicho que no le echaras y a ella le pusieron no a una de las dos no ay dios ay dios es que es que ese olor le habian puesto es que ese olor le habian puesto es que ese olor le habian puesto a la llanta ajá miedo le tiene a ese animalito a que si a los ojos quizas ah pues no, o el color, a ver así que miren le mandé a traer este voladito alían a ver si le funciona a ver si no no, si no mi tía es rojo el tinta va a salir más noche venga pues, ya ti no, le falta que pa chope mi tío que pa chope mi tío porque anda yo rompe vaya hoy si pero faltan dos tornillos hay que asegurar aquí estaban los otros botados aquí están dos sobran no son dos y dos pues bien, dos sobran y ahora quien quiere de las flores y de canales queda la lady dice y eso los zapatos los zapatos vaya pues miren aquí está el gran juguete limpio para que camine a la zona ya no haya que inventar dice ella mira mira yo a mi un chinito de tabla un chinito de tabla un chinito de tabla un chinito de tabla vaya vaya un tacuacín de ojos blancos me había agarrado mi papi para que me enseñara a caminar yo me agarraba la cola y iba así y y lo de banano había veces que allá por la montaña me iba a buscar a mi mami todo ya no es pupu de vaca en la cara colgado en la horqueta y si y mira yo vi un video por allí este que una persona ahí le hacían para la una la jalaba y otra la empujaba y después arrancaron una parte pero dicen que el dueño es el que está bravo le despegaron y luego hay que rajarla y hicieron la horqueta tuvieran que rajarla para pasarla a ver como se va a hacer para ir a que la jaja a usted a ver si la arreglar y dos hay porque la siguiente está quebrada no me ayuda a no tolerar nada no me ayuda a donde yo le intenté para echar la tinta el latín de las nalgas y lo pasó pero mire no logró el paso no le quedó más que buscar un trocito y la joder y yo tenía que pasarla por arriba no, allí habían hecho como iban varios la habían agarrado dos de aquí y dos allá y la habían levantado tal vez los botaban se sentó y dijo yo hasta aquí llego porque yo ya no camino vaya dijo la mati como la vamos a hacer para llevarla y la querían dejar abandonada y yo le dije en el ejército dicen que enseñan es que un colega no la abandona pero mi modo este como lo llevamos me dijo estaba muy pesado tremenda la mati me dijo la mati como la llevamos aunque haya arrastrado mire ahí este esta cayendo agua miren luego va a llover apague el ventilador no había galletas no había galletas como compartes con tu hermano ah no gas ni pan hoy la regamos y agua agua no le ha dado todo el día ya sabe hay como lindo de tomar café también pues si si ya ven que yo estaba enojado porque no le daban y el mete la cheta ya por la mano ya por la mano ya por la mano ya por la mano sabe viera antier juega que agarraba comida y le hacía así en el pelo mira toda la par y las panzas no ha quitado mi mano hasta así le hacía mira vos que no podía ver pero él allí estaba jugando tíreme un besito ay que huevo hoy se anda contento ya le pasó la enojadura necesidad anda vaya mire como una tía ah necesidad entonces porque no lo dijo allá en cara sucia no era necesidad va a ir necesidad de chicha anda vaya jajaja si de un reno va a tomar chichita no lo más bueno de esa caminada que fuimos a dar que comimos mango si era más rico los mango si me dieron una bolsa que le iban a don Pablo que me había probado todo este empleado terminó un hombre si yo me di a ir luego porque dijeron que había mango y ahora están los mango en mi parqueseo jajaja pero mirando una comida mango así dijo que ella sentía que me paraba el corazón jajaja cualidad para el corazón porque estas pensando en la anaconda madre mierda pero ustedes se morían ustedes ustedes yo no en que lleva dos chiltes pero le vengo a ir sonia y el palito dos chiltes pero le llevaste no más agua ni un palito porque ya dije que me iba a ir vamos a pasar por la andorrilla para que vea y así me quería escuchar el medio a donde esta el palo yo no dije eso mami yo ahi lo metí yo ahi lo metí la parra de chiltes oiga oiga y ahora los metí en bolas si ahora los metí en bolas ahora sembré el palito que tenia yo ahi tambien si es mentiroso mi papi me lo sembró jajaja 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 de lian eh yo te voy a vender yo tengo una parra ya no por andarmelo vendiendo arrancado te miras el palo jajaja pero yo me lo acabé no porque dije que esa parra era de invierno no porque yo el palo yo me lo acabé tambien pero mira ve se los voy a vender a cora a cada uno va porque ahorita todo esta caro jajaja jajaja cuando usted quiera chiltespe solo me avisa Neide que es unos chiltespe ni cuenta me va a vender jajaja jajaja ni cuenta me va a dar ahí ponerle a ver que tienes que contarlo jajaja 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 unos dos unos dos hechas vaya pues entonces allí esta el arreglo del día nosotros nos costó mucho va jajaja 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 dos videos vaya pues entonces los vimos y que dios me los bendiga jajaja